La digresión es un podcast para divagar acerca de la literatura y el espacio que ocupa en la sociedad. ¿Sirve para algo? ¿Le puede gustar? Aquí comienza La Digresión. Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy en particular me gustaría hablar sobre esta frase que da título al podcast y la fórmula del éxito es, y podemos completar esa frase con muchas ideas. Lo que me interesa es entender un poco de qué se trató el capítulo pasado, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura? Y hoy en particular me gustaría mostrar que la literatura puede usarse, puede ser realmente útil, independientemente de que básicamente la versión anterior de este mensaje fue que la literatura para ser útil debe ser inútil, ¿no? Esa es la idea del señor mucho ordine. Sin embargo, en este caso me gustaría mostrar que sí puede utilizarse de manera un poquito artera y manipuladora, si quieres, pero sirve. Y sirve la literatura para los negocios, sobre todo en la versión de fórmula. Las fórmulas para el éxito abundan, ¿no? Se nos dice cómo hay que comer, se nos dice a qué hora hay que dormir, se nos dice qué tipo de hábitos hay que tener, por ejemplo, hacer ejercicio es bueno. Seguro alguien ha escuchado por ahí que la lectura también es algo bueno por hacer, pero nada, no es tan importante la lectura realmente. Este... obviamente es una broma, pues, digo, yo soy lector porque soy escritor, ¿no? Pero más allá de la cosa esta, pues, la fórmula funciona porque el mensaje es eficaz. ¿En qué sentido? Pensemos, por ejemplo, en fórmulas que todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, el eslogan. El eslogan publicitario. También está el logotipo, que es una forma, pues, también. Los logotipos no siempre son, digamos, puras imágenes, ¿no? A veces contienen la palabra, por ejemplo, el nombre de la empresa y viene allí un... una especie de eslogan, pues, que acompaña, ¿no? Al logotipo. También existen los lemas, por ejemplo, pensando en un escudo, algo como el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice, por mi raza hablará el espíritu. ¿Quién sabe qué quiera decir eso? Pero suena muy bonito. Y también existen, por ejemplo, las frases célebres, ¿no? Que cualquier persona que da un curso, un curso de autoayuda, una cuestión así, siempre comienza con una frase célebre, ¿no? Incluso hay muchos escritores, ya sea ocasionales o profesionales, que prefieren comenzar su texto con un epígrafe. Entonces, comienzan con, no sé, un verso de Pablo Neruda, bueno, ojalá, tal vez algún versículo de Jorge Bucay o una cuestión así, y ya, pues, continúan con lo que sea que quieran decir, ¿no? Pero estos géneros de texto, pues, porque al final son palabras escritas, existen en la literatura, en la literatura pensada como, pues, como un arte. Ya después me gustaría, digamos, en otro momento, me gustaría platicar un poco sobre qué onda con esta separación entre la literatura y las artes. Y bueno, pero no ahora, pues, ¿no? Pero por el momento asumamos que la literatura realmente es un arte. No sé si eso requiera comprobación, pero en caso de que sí la requiera, pues, suerte con eso, ¿no? Ahí me avisan quien da la explicación. Hay una cosa que también me gustaría decir porque en el capítulo anterior lo olvidé por completo y es que yo me considero una persona increíblemente soés. Es decir, soy muy mal hablado, pues, digo muchas pendejadas y había olvidado que al hablar este lindo idioma llamado español tengo acceso a que me escuchen personas que no son de México, originarias, y a todas las personas que no sean originarias de México, pues, en principio lamento mucho que va a haber varias partes de este podcast que van a ser tal vez, pues, no sé, interesantes, llamémoslas así, porque, pues, diré alguna tarugada que me entienden los compatriotas, pero tal vez no se entienda allí en las fronteras de este país. Pero, bueno, ¿cuál es la función que tienen estos géneros cortos? Llamémosles así, géneros cortos. Estamos hablando ahora de la literatura, ¿no? Una literatura muy antigua. Tan antigua, por ejemplo, como la Biblia, ¿no? La Biblia es un texto que es como medio, ¿cómo decirlo? Es medio tabú, ¿no? Es complicado hablar de la Biblia sin ser cristianos, o católico, o creyente en Cristo de cualquier naturaleza, pues, ¿no? Porque la religión, digamos, domina el discurso que se maneja alrededor de esta cosa, llamada Biblia, pues, ¿no? Pero la Biblia puede leerse como un texto literario de muy alta calidad en algunas partes. Y en la parte de la literatura que se conoce como la literatura de sabiduría, los libros de la sabiduría del Antiguo Testamento, justo son libros de sabiduría porque siguen la misma fórmula que tiene el eslogan y el logotipo y el lema y la frase célebre, que es su brevedad, su concisión y su precisión. Son textos muy hábiles en establecer verdades. Ese es el propósito de la literatura sapiencial, ¿no? O de sabiduría. Establecer una verdad que trascienda el tiempo. Que todas las personas podamos decir, esto es cierto. Por ejemplo, una sentencia como no matarás suena a buena idea. En general, pues, si es necesario para salvar la vida matar a alguien más, pues, es un tema complejo, ¿verdad? Pero digamos que, de entrada, sería deseable para todas las personas saber que nadie anda por la vida queriendo matar a otro, pues, ¿no? A mí me parece una sentencia útil, independientemente de qué tan religiosa o asociada una religión sea, ¿no? Y todas las religiones tienen este tipo de literatura, que, pues, es muy viejita, pues. La función que tienen todos los géneros cortos, sin embargo, es la de influir, la de persuadir y la de no ser rechazados por el otro. Si pensamos en un eslogan publicitario con estas tres ideas, o sea, que el eslogan lo que está buscando hacer es influir en mí, persuadirme de una idea y tratar de que yo no lo rechace como falso, entramos a un terreno un poquito manipulador, ¿no? Pero independientemente también de eso, lo que es cierto es que son algunas ideas interesantes las que plantea, pues, digamos, llamémosle la literatura mercadológica. Digamos, lo que han generado creativos de empresas, que suelen ser escritores, por cierto, para un eslogan, una cuestión así, no deja de ser interesante. Por ejemplo, hay tres ejemplos que, digamos, populares, al menos en la región 4, que es en la que yo vivo, pues. Entonces, el de la cerveza Carlsberg, hay una, pues no sé si todo el mundo conozca esta cerveza, pues, es una cerveza que a mí en lo personal no me gusta, pero cada quien, ¿verdad? Pero el eslogan es chingón, el eslogan es chingón. Dice, probablemente, la mejor lager del mundo. Y a mí me parece chingón este eslogan por la adición del adverbio, probablemente. O sea, ¿cómo carajo vas a demostrar que esa es la mejor lager del mundo? No están afirmando que son la mejor lager del mundo. Están diciendo que es muy probable que sí sean la mejor, ¿no? Sí, es curioso, pues, el cómo plantean el mensaje. Otro ejemplo es este que también es muy famoso de la tarjeta, esta Mastercard. Hay cosas que el dinero no puede comprar y para todo lo demás existe la bendita tarjeta, ¿no? Pues sí, sí hay muchas cosas que el dinero no puede comprar y todos sabemos cuáles son las cosas que no puede comprar el dinero. Pero es interesante que lo plantee, pues, ¿no? Que lo plantee, lo vuelve un asunto muy afectivo, pues. O sea, se mete con mi vida personal. Y también este de Sprite, que está interesante, el de obedece a tu sed. Lo que me parece interesante y me gusta mucho de ese eslogan es el verbo, la elección del verbo, pues. Puedes hacer muchas cosas con tu sed. La puedes saciar, la puedes prolongar. Pero sobre todo la saciedad es la mejor idea, pues. Si tienes sed hay que saciar la sed, ¿no? Pero ellos te invitan a que la obedezcas, obedece a tu sed, ¿no? Es interesante, es interesante esa idea, pues, ¿no? De seguir la orden de tu propio cuerpo, por así decirlo. Para al final agarrar una botella de un producto y tomártelo. Este, cosa que podrías muy bien hacer con agua o cerveza. Breve paréntesis, por cierto. ¿Qué tipo de textos existen por allí, no? O sea, que sean así de breves como el eslogan y demás. Pero que sean literatura, pues. O sea, que estén buscando una expresión chida, pues, ¿no? Por ejemplo, existen aforismos, existen máximas. Existe el albur. Existe el refrán, existe el proverbio, el dicho, la sentencia. Hay muchas opciones, ¿no? Incluso el chiste puede ser una versión. Todos estos son géneros que se escriben. Y tienen salidas raras, ¿no? Es raro encontrar, por ejemplo, a un escritor que pueda llegar a publicar un libro de aforismos, ¿no? De pensamientos que tiene sobre lo que carajos sea, pues, pero pensamientos propios, ¿no? Pero sí hay, sí hay libros de aforismos, ¿no? Uno de los más famosos, al menos en términos de historia, es este de Pascal, que se llama... ¿Cómo se llama el libro? Se llama Pensamientos. Gracias, gracias. Acá tenemos a un adicional. Hoy tenemos acá a mi compita, el Maddafaka. Este, que qué bueno que estaba acá para recordarme del nombre del libro de Pascal. Este, lo que plantea ahí Pascal es interesante, son ideas para la vida, sobre todo en general, ¿no? Hay una que es relativamente famosa, tal vez la hayas escuchado y no sabías que proviene de Pascal. Eh, que dice, daría la mitad de lo que sé por la mitad de lo que no conozco. Y tal vez lo dije mal. Tal vez sea, daría todo lo que sé por la mitad de lo que no conozco. Creo que esa es la versión real, ¿no? Pero, pero es buena idea. Es buena idea. Este, la que plantea ahí Pascal, ¿no? Hay tanto que saber que es imposible llegar allí. Eh, pero bueno. Existen todos estos géneros y algunos están expresados como este, de Pascal, que les comento. Eh, hay muchos aforistas en la historia del ser humano, pues. Hay muchos escritores y escritoras que se han dedicado a esto. Pensando, por ejemplo, en, en, en chicas. Eh, a mí me parece sencillamente extraordinaria. Eh, Alejandra Pizarnik en, en los diarios. Eh, en sus diarios que tiene. La forma del diario es una forma que también se, está asociada, pues, a, a este tipo de literatura extraña. Eh, pero bueno. Si, si tienen la oportunidad de leer alguno de los dos, este, pues denle. Si van a preferir entre Pascal y Pizarnik, por favor, prefieran a, 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 a la Argentina. Este, pero bueno. Ah, ¿cuál, cuál, cuál es el asunto con todo esto, pues, no? Eh, digamos, existe, existen los slogans, ¿no? Existen los logotipos, no van a dejar de existir. Algunos son mejores que otros en términos de expresión. Todos buscan persuadir o, o tratar de convencerte, pues, de que lo que sea que proponen o venden, eh, es, es bueno. Pero, ¿y eso qué? No. Eh, la literatura nos, nos ayuda, por ejemplo, a expresarnos, ¿no? A que esta sea una posibilidad, a que podamos utilizar las palabras para manipular, para persuadir. Eh, pero también hay, hay un tema, eh, curioso que, que me gustaría ahí meter en la, en la discusión. Eh, y es un tema, pues, asociado con, con la necesidad que yo siento que existe en la sociedad actual. Eh, una necesidad de, de verdad, ¿no? Eh, ¿qué quiere decir esto? Eh, vemos en todos lados, eh, personas y programas, eh, de gobierno o de alguna iniciativa privada, pues, eh, que promueven la, por ejemplo, la autoayuda, ¿no? Este, los libros de autoayuda, existen programas, eh, de ventas, eh, vinculados específicamente a call centers o actividades de venta, este, al menudeo, eh, casa por casa, por ejemplo, pongamos. Puede ser que tú vivas en un país muy pinche desarrollado y todavía, ya se haya erradicado la, la práctica de vender de casa en casa. Pero, no, yo vivo en un país en el que me tocan para venderme televisión por cable o pendejadas de cualquier tipo, ¿no? Hasta quien toque y pregunta que si me puede barrer la calle para darle barro. Entonces, si tenemos esa diferencia de país, pues, bueno, bienvenido al mío. Eh, decía que los libros de autoayuda se expresan de esta manera, pues, se expresan con, con verdades, eh, que declaran, pues, ellos declaran como, esta frase que voy a decir a continuación es la neta de las netas, hay que seguirla y te va a ir, puta madre, bien, pues, ¿no? Eh, también los programas de venta son del mismo tipo, pues, pensando en algo como, como este, este tema de, el lobo de Wall Street, eh, esta película en la que sale el, el, el batito de Titanic, ¿no? El Leonardo DiCaprio, ¿no? Y, 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 y por ejemplo, allí también, pues, o sea, en esos programas de venta hay que, hay que tratar de implantar un discurso que todos los empleados puedan replicar, puedan continuar, este, y perpetuar ese éxito, pues, ¿no? Eh, también, eh, se puede ver en programas de otro tipo como los Alcohólicos Anónimos y todas las asociaciones vinculadas, ¿no? Existen pasos, eh, y estos pasos están expresados por escrito y estos pasos deben seguirse, pues, en la, 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 una persona adicta se cura mediante la guía de unos pasos, eh, 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 por escrito, ¿no? Eh, y obviamente también este es un tema que, que está planteado, el, el tema de la verdad en las religiones del mundo, en todas las religiones del mundo, pues, ¿no? Todas establecen, pues, la verdad. Eh, y lo que es de aquellos dicen, pues, esa es la neta del planeta, ¿no? Eh, pero bueno, el asunto con, con la verdad es, me parece curioso que, que, que haya esta necesidad de verdad en el mundo, pues, que, digamos, haya, haya habido como tantos sucesos diferentes en, en la historia de la humanidad, eh, que las artes y los libros a veces alcanzan a captar, este, eh, que, que, que básicamente fueron, hicieron necesaria la, como una vuelta a un mundo clásico, a un mundo de hace un montón de tiempo, pues, en el que, lo que hay que expresar son verdades, eh, y ahora vivimos una época en la que cualquier verdad, eh, debe ser cuestionada y puede ser cuestionada, y la noción de verdad no existe, y todo está en crisis, ¿no? Porque nada es, propiamente, nada en particular, este, yo puedo ser hombre, mujer, puedo ser lo que, lo que sea, pues, ¿no? Puedo, puedo autodeterminarme de una manera como antes, los, las personas no podían autodeterminarse, eh, pero bueno, en algún punto, también, en, en otro lugar, en otro episodio distinto de este, pues, sí me gustaría platicar también sobre esta misma idea, pues, ¿no? Este, una breve digresión sobre, por encima de la digresión actual, eh, pero sí me, me gustaría platicar sobre si es posible que todos opinemos, ¿no? Eh, o sea, realmente, podemos todos opinar sobre lo que queramos opinar, o, o tiene un límite, eh, que tengo que reconocer yo, no que me deben de decir los demás, o sea, hay un límite de cuando debo guardarme mi opinión y cuando sí debo expresarla, ¿no? Eh, pero bueno, eso es para otro punto. Eh, creo que, finalmente, lo que, lo que saco, lo que me gustaría decir con, con, con estas ideas que he expresado hasta ahora, es que, esta fórmula que existe, ¿no? volviendo al, al título del podcast, y la fórmula del éxito es, eh, ser, fluir, eh, expresarte de la manera en la que te quieras expresar, y esperar que, que el otro esté dispuesto a escucharte, siempre, ¿no? Eh, y si no lo está, pues, tratar de ser paciente. Eh, pero más allá de esto, me gustaría que, 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 en la medida de lo posible, estemos un poco más al tiro, más al pendiente, más truchas, más acá, este, con respecto a, pues, a, a que existen fórmulas, y que existen personas como yo, escritores en el mundo, que pueden dedicarse en algún punto a hacer justamente esto, a persuadirte, a tratar de llevar tu atención, tu opinión, tu, tu manera de pensar, hacia un lugar, hacia un lugar que no sabías que, que, que había que llegar, pues, ¿no? Eh, entonces, pues, eso, eh, me gustaría, ya, para, para despedirme, eh, invitarte a que, si, si, crees que te gustaría hacerme una pregunta, eh, hay un formulario que tengo anexo a, a, a estos capítulos que están apareciendo, eh, y me daría mucho gusto leerte, eh, hacer algún comentario, alguna, alguna, alguna pregunta que te, que, que creas que yo pueda responder, ¿no? Si me pides que, que, trate de elucubrar cuál es el, no sé, este, el sentido de la vida, probablemente necesite mandarte al pito, pero fuera de eso, yo creo que otras cosas sí puedo ayudar a, a responder, eh, eh, entonces, muy bienvenidos sus comentarios, y, como siempre, pues, chido, bye.